Saludo cordial amigos, bienvenidos a la información aquí en Noticias de Última Hora y Noticias Internacionales Mundo. Según el relato que ha entregado el multimillonario Elon Musk a medios internacionales, dijo en las últimas horas que tuvo miedo de que las cosas se salieran de control cerca a Crimea y que se generara una guerra nuclear. Los detalles en breve. Reino Unido advierte a Rusia que vigilará las maniobras de las fuerzas navales rusas contra embarcaciones civiles que sanen de los puertos ucranianos. Su acción en el Mar Negro, Reino Unido afirmó que desplegó su fuerza aérea en la zona para textualmente disuadir a Rusia de atacar los buques que transporten el gran ucraniano. Ocurre después de que por incumplimiento de países occidentales, Moscú decidió retirarse del acuerdo que garantizaba un corredor seguro para el paso de los navíos de carga. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, comienza su visita oficial en Latinoamérica. Terminé mi ciclo como dirigente del movimiento de transformación. Ahora la dirigente del movimiento de transformación que iniciamos millones de mexicanos porque es el pueblo el protagonista del cambio. El pueblo es el motor del cambio. Visita histórica de Maduro al gigante asiático en las últimas horas. Construyendo la nueva geopolítica mundial, construyendo lazos de cooperación entrañados con la República Popular China. Aquí estamos en China otra vez. Mis saludos a todos y todas. Llueve, llueve, llueve. Lloverán buenas noticias. Bielorrusia decidió suspender el tratado sobre fuerzas armadas convencionales en Europa. Rusia protege con neumáticos sus aviones en los aeródromos rusos de los ataques con drones ucranianos. Este artículo sale en algunos medios eslavos. Mando está confirmado por Rusia, pero les tengo detalles sobre esta información. Los invito hasta el final. Quédense en este video y muchas gracias por su audiencia. Recuerden compartir que nos ayuda bastante a seguir realizando contenido para ustedes. Saludos amigos, gracias por estar con nosotros. Escuchen lo que está pasando porque esto está de un hilo para que pase a otro nivel. Y es que las cosas siguen a un espacio donde no hay retorno. Según algunos especialistas que comentan lo que está sucediendo entre Rusia y Ucrania. Pero ahora vamos a traer a colación al multimillonario Elon Musk, que es el dueño de la empresa que provee internet a las fuerzas ucranianas, Starlink. El mismo Elon Musk ha confirmado que tuvo que desactivar su servicio de internet satelital a unos 100 kilómetros de la península de Crimea para evitar una guerra nuclear. Es lo que está diciendo Elon Musk en las últimas horas. Así como lo están escuchando, desactivó Starlink por miedo a una guerra nuclear. Elon Musk dijo en una entrevista que ordenó a sus ingenieros que desactivaran las comunicaciones por satélite de Starlink cerca a las costas de Crimea, en el cual tenía conocimiento de que se estaba preparando un ataque masivo con aviones no tripulados para la península anexionada por Rusia. Y en ese orden de ideas, Elon Musk le preocupaba que ese ataque con vehículos submarinos no tripulados a la flota naval rusa aumentara las tensiones y llevara esto a una potencial guerra nuclear. De hecho, dijo Elon Musk a través de sus declaraciones que sus satélites nunca se activaron en ese lugar y que lo que simplemente hizo fue desactivarlos. Y esto lo hizo luego de hablar con el embajador ruso de Estados Unidos que le habría dicho que un ataque iba a desencadenar una respuesta nuclear. El mismo multimillonario tomó la situación y se puso al frente para evitar otro desenlace más fatídico y ordenó a sus ingenieros apagar la cobertura de internet dentro de los 100 kilómetros alrededor de lo que eran las costas de Crimea. Pero de otro lado, Reino Unido, ojo a lo que está esto por traer amigos, pues recuerden que está en efervescencia que las fuerzas rusas hubieran destruido al Channinger II de Londres en el terreno de batalla. Ahora han emitido la siguiente información y esto se da en medio del bloqueo naval que tiene Rusia tras su salida del acuerdo del cereal con Ucrania y que sigue ratificando a pesar de la reunión que sostuvo Putin con su homólogo de Turquía que pretendía la reactivación del acuerdo. Reino Unido ha dicho que va a vigilar el Mar Negro y concretamente para disuadir las maniobras rusas contra barcos civiles que transportan granos desde Ucrania a los países en vía de desarrollo y otros como España. Según Downing Street, dice que el Reino Unido va a albergar una cumbre mundial para tocar el tema de la crisis alimentaria mundial que se va a llevar a cabo en el mes de noviembre y esto dicen los líderes del Ejecutivo Británico. Es una respuesta al Kremlin, específicamente al presidente Putin, por no renovar los acuerdos del grano que están estancados desde julio. Según el comunicado que ha emitido el primer ministro del Reino Unido, Richie Sunak, el impacto que ha causado la cancelación del acuerdo de Rusia sobre el cereal en Ucrania está generando mucho impacto en las comunidades internacionales. Según el Reino Unido, la iniciativa proporciona más de 30 millones de toneladas del grano a más de 45 países. Repito, es el comunicado de Londres y por otro lado está que van a vigilar que no haya acciones de los buques rusos contra embarcaciones civiles desde los puertos ucranianos. Recordemos que Rusia ha dicho y ha insistido que los buques civiles podrían estar presuntamente transportando equipos y municiones occidentales para el ejército ucraniano, además de otros factores que alega Rusia, como que los granos ucranianos no llegan en cantidades previstas a los países pobres, en especial los africanos, y que la mayoría se quedan en los países europeos. Y así avanzan las cosas, amigos. Recuerdan ustedes que en algunos ataques con drones ucranianos a una base o aeródromo en Rusia recientemente fueron dañadas aeronaves del ejército ruso, pues ha salido a la luz estas imágenes que causan mucha curiosidad sobre su verdadera función, como lo ven en estas fotografías que fueron extraídas por satélites en las últimas horas. Se ven gran cantidad de neumáticos que están protegiendo las aeronaves que están en tierra. Se presume que pudiera estar diseñadas para evitar daños ante el impacto de algún dron no tripulado cuando los aviones estén aparcados en algún aeródromo militar de Rusia. Según lo está informando el diario Military Informant de Telegram, los neumáticos estarían colocados en el fuselaje y en las alas, lo que provoca una cierta protección al tablero de aviación táctico del avión. Es de aclarar que esta información aún no la ha aclarado en algún reporte oficial por parte del Ministerio de la Defensa de Rusia. Bielorrusia decidió suspender el Tratado de las Fuerzas Armadas Convencionales en Europa. Llama la atención, según los periodistas de Avia.pro, el proyecto de ley presentado ante la Cámara de Representantes de la República de Bielorrusia. Este proyecto de ley prevé la suspensión del Tratado sobre Fuerzas Armadas Convencionales en Europa, conocido como FACE o FASE, en relación con dos países, Polonia y la República Checa. El Tratado FACE, que se concluyó en 1990, unió a 16 estados miembros de la OTAN y seis países que formaban el Pacto de Varsovia. Este acuerdo regulaba el despliegue y el número de las Fuerzas Armadas tradicionales en Europa y tenía como objetivo prevenir posibles conflictos militares en el continente y en 1999. El tratado se actualizó para tener en cuenta los cambios geopolíticos, en particular la disolución del Pacto de Varsovia y la posterior expansión de la OTAN. Recientemente, la Federación de Rusia decidió denunciar el Tratado FACE, que se convirtió en un acontecimiento importante en el ámbito internacional y provocó muchas discusiones entre expertos y políticos. Las razones y los motivos que llevaron a Bielorrusia a la posible suspensión de este acuerdo en relación con Polonia y la República Checa siguen sin estar totalmente claros, reza la publicación reciente por parte de Avia.pro. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, inició este viernes visitas oficiales por Colombia y Chile, donde tendrán diferentes actividades con sus homólogos Gustavo Petro y Gabriel Boric, respectivamente. En su primera gira por Sudamérica, López Obrador arranca su viaje en Colombia. En este país se trasladará a Cali, en el departamento del Valle del Cauca, donde participará junto a Petro en la clausura de la Conferencia Latinoamericana del Caribe sobre dos días, un evento organizado por la Cancillería y la Dirección de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito de la Presidencia de la República. La visita de López Obrador ya se había anunciado a finales del año pasado, después de la invitación que le extendió Petro en su viaje oficial a México en noviembre del 2022 y la fecha concreta se informó en julio tras una reunión entre el canciller colombiano Álvaro Leiva y su par mexicana Alicia Bárcena en Bruselas. Otra de las noticias que marca la pauta del día es la visita histórica de Maduro que viaja a China por seis días para impulsar relaciones bilaterales. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, este viernes visitó oficialmente a China. La visita durará seis días y tiene como objetivo impulsar las relaciones bilaterales y las alianzas geopolíticas entre ambas naciones. Esto dijo Maduro en las últimas horas en su viaje a el continente asiático. Llegando a la ciudad de Chen Chen a una visita histórica a nombre de todos los venezolanos y las venezolanas. Paso a paso, construyendo la nueva geopolítica mundial, construyendo lazos de cooperación entrañados con la República Popular China.